Querida abuela, tengo muchas ganas de verte. Podemos sonar tus galletas preferidas, jugar con las cartas y mirar fotos viejas tú y así de abuelo cuando todavía tenía pelo. Tres de cada cinco muertes en incendios ocurre en hogares donde la alarma de humo no funciona. Espero que te guste el dibujo que hiciste nosotros. Si su alarma de humo tiene más de 10 años, cámbiala, porque tiene muchos recuerdos por crear. Gracias por ver el video.